¡Aquí está Jorge Gato, Iracundo! Entre mil noches de amantes, en ese mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré, resignado al ver que no es nuestro juez Fábula de un pobre tonto que siempre lloró Y que en sus puertas nunca más cerró con la esperanza de volverte a ver Fábula de una muchacha que siempre creció En cuentos de hadas y que confundió las madrugadas con amanecer Mi vida ya no es vida, yo no sé qué voy a hacer Cuando a Dios le pido me devuelvo a tu querer Me estoy volviendo loco de sufrir y de llorar Y tú, entre brind y noche me amantes, en ese mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré, resignado al ver que no es nuestro juez Fábula de un pobre tonto que siempre lloró Y que en sus puertas nunca más cerró con la esperanza de volverte a ver Fábula de una muchacha que siempre creció En cuentos de hadas y que confundió las madrugadas con amanecer Fábula 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 Fábula